Estamos en la MUT España con Juan Leiva, que nos ha hecho una sesión muy interesante sobre Moodle Mobile. ¿Qué nos has explicado? ¿Nos hacen un pequeño resumen? Bien, en la Moodle MUT he hablado de las características actuales de la aplicación Moodle Mobile, haciendo especial hincapié en que Moodle Mobile es una aplicación para iOS y para Android, y para Windows Phone y Windows 8, específica que tienes que instalar. No es que vas a acceder mediante la tableta con el navegador a Moodle, es importante hacer esta distinción, porque muchas veces la gente no distingue entre cuando estás accediendo a Moodle desde una tableta o usando el navegador, de cuando estás usando una aplicación nativa. He explicado las funcionalidades de Moodle Mobile, que es una aplicación que está orientada principalmente a la visualización de contenidos, tanto online como offline, y he hecho un resumen de lo que es el futuro de Moodle Mobile. El futuro de Moodle Mobile está orientado a ser una aplicación de uso práctico, sobre todo para profesores y estudiantes, lógicamente, en el que existan funcionalidades como recibir notificaciones PUS inmediatamente, cuando, por ejemplo, un estudiante tiene pendiente de entregar una tarea, o, por ejemplo, cuando el profesor tiene pendiente de recibir ciertas tareas de parte de los alumnos, que reciba una notificación, cuando el alumno le ha entregado una tarea. Algunas de las nuevas funcionalidades más interesantes, sobre todo de cara al profesor, es la capacidad que van a tener de poder revisar, tanto online como offline, las tareas enviadas por los alumnos y, posteriormente, evaluarlas usando la propia tableta, aún sin estar conectados, porque una vez pasen a estar conectados, automáticamente las calificaciones se sincronizarán. Esa es una de las novedades más importantes que yo entiendo que a los profesores les resultará de suma utilidad. Otra de las novedades más importantes en la que estamos trabajando es permitir compartir cualquier tipo de archivo con la aplicación, de tal forma que tanto estudiantes como profesores, por ejemplo, usando una tableta, un iPad, que tiene un grave problema para la compartición de archivos, pueda compartir cualquier archivo con la aplicación Moodle Mobile y, posteriormente, desde allí, puedan subir ese archivo a Moodle, a su zona de archivos privada, como respuesta en un mensaje de un foro o como entrega de una tarea. ¡Gracias!